No me quieren, eh, quieren pasar aquí Pero está también que me te asustó Vivo lo campo de la leña del grado, no, no, no Yo te aportado, no, yo te aportado, no Yo me amaba, no, 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 no Eh, hasta para que no, ah, eh, que no te estoy No me amaba, no, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!